Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que te trajo a hacer llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no me hiciste, pero más que estar tú me hiciste, y hoy te vas a rezar, por vivero y sin vivero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Viva! 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 Una pierna en el camino, en el centro de mi destino, era rodar y llorar, rodar y llorar, rodar y llorar. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.